Hoy tomé un primer contacto con los familiares de la jovencita desaparecida. Mañana he pedido que venga la mamá de la joven con una partida de nacimiento expedida por el registro civil del lugar de nacimiento de la chiquita a los fines de la constitución como querellante particular en la causa para proponer medidas de prueba en el caso de que no se hubieran pedido los suficientes a los fines de establecer el paradero. ¿Qué es lo que van a pedir puntualmente? ¿Van a exigir que la policía actúe más rápido? ¿Cuáles son las demandas que van a formular? No, mire, recién yo tomo contacto con los familiares, ignoro lo que ha hecho la policía. Lo único que tengo yo, el único conocimiento que tengo de los hechos es a través de los medios, de modo que hasta tanto no tome contacto personal con el fiscal y con la secretaria que interviene a cargo de la investigación del hecho, no podría adelantarle qué medidas vamos a pedir. ¿Ha podido hablar hoy con los familiares? Sí, sí, hablé con los familiares. ¿Se maneja alguna hipótesis de cuál puede ser el motivo de la desaparición de esta joven? Mire, la verdad que no, ellos están tan sorprendidos como el resto de la población, así que solamente se establecen algunas conjeturas respecto de lo que puede haber pasado, pero no le puedo yo adelantar a los medios lo que piensan los familiares acerca de la desaparición. Doctor, ¿tenía antecedentes esta joven de ausentarse de su hogar, de no estar presente por algunos días, o es la primera vez que ocurre esto? Mire, la verdad que lo ignoro porque no he tomado contacto directo con la mamá y yo recién mañana voy a entrevistarme con la mamá. Pero tengo entendido que era una jovencita que le ayudaba a su madre a los fines de llevar el pan a la mesa porque ella salía a vender las empanadas que producía su mamá a los fines de solventar los gastos de la casa. ¿Tienen miedo que pueda haber sido secuestrada? ¿Esa es una de las hipótesis que se maneja? Mire, la verdad que lo ignoro. No sé, no le podría decir si ha sido secuestrada. Lo que sí le puedo decir que tenemos en Adelia María un foco importante de venta de estupefacientes, al menos es lo que yo veo por el ejercicio de mi profesión. Y bueno, la mafia vinculada a esos sectores está vinculada a otros sectores relacionados con la trata o en ese sentido queremos investigar qué es lo que ha pasado.